Mira, Estados Unidos consideró como increíblemente preocupante la amenaza del presidente ruso Vladimir Putin de suministrar armamento a Corea del Norte. El portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana advirtió que en caso de que esto se concrete, las armas desestabilizarían toda la península de Corea y violarían las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y volvió a operar el muelle construido por Estados Unidos en la Franja de Gaza para recibir ayuda humanitaria, principalmente del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. El embarcadero fue desconectado la semana pasada por segunda vez debido al fuerte oleaje en el mar Mediterráneo. El gobierno de Chipre en los últimos 40 días examinó y cargó 10 mil toneladas de ayuda en barcos que se dirigen a este punto. El gobierno de Chipre en los últimos 40 días examinó y cargó 10 mil toneladas de las Naciones Unidas.